¿Qué es la propuesta de actualización? De las tarifas que pasan a ser tasas, gestionadas además, el cobro, los ingresos en definitiva directamente por el consorcio y no por inalza, en lo que yo califico como un ejercicio de responsabilidad y de respeto a los ciudadanos. Bueno, si quienes nos dedicamos a ejercer responsabilidades públicas pretendemos y aspiramos el respeto de los ciudadanos, es verdad que esta decisión la podríamos haber adoptado el próximo lunes, día 23, en lugar de hoy. Pero entiendo que eso habría sido precisamente una falta de respeto a los ciudadanos. Estábamos prácticamente en disposición de hacerlo algunos días, pero faltaba ajustar algunos números y lo hacemos, lo hemos hecho en cuanto hemos tenido ocasión. Cumpliendo además con la ley, es decir, cubriendo los costes de producción de referencia que para la dirección, la gerencia del consorcio insular de agua y para quien les habla, son los del ejercicio 2010 y no los del ejercicio 2008, como proponían los administradores concursales. La propuesta que se ha aprobado, como ha salido ya en algunos medios de comunicación, supone dejar el precio tal cual estaba en el primer tramo del agua doméstica, que es quizás uno de los más importantes. Lo cual viene a suponer en realidad una merma de la recaudación por ese concepto, en la medida en que desaparece la cuota de consumo mínimo de 6 euros y es sustituida para todos los tramos por una cuota de mantenimiento de 2 euros mensuales, por lo tanto de 4 euros bimensuales, que es como es la factura de inalza. Para el resto de los tramos, en los segundos, terceros y cuartos es de 5, 8 y 10% la subida. En el caso de los jubilados y pensionistas y familias numerosas, se baja el precio del agua en los dos primeros tramos, un 15 y un 5% respectivamente, se mantiene en el tercer tramo y se sube un 10% en el cuarto tramo. En definitiva, lo que se está es primando el ahorro, incentivando el ahorro y cargando el derroche con una subida progresiva. El agua agrícola se mantiene al mismo precio que estaba, el agua industrial turística se sube un 8%, esta ya tenía la cuota de mantenimiento, que se incorpora solo para el resto, y somos las administraciones públicas las que predicamos con el ejemplo, en los principios bimestrales, creo que dije antes, me pasa una nota aclaratoria, decía que las administraciones públicas predicamos con el ejemplo sufriendo el mayor porcentaje de subida en el precio del agua, que pasa a aumentar un 13% sobre el precio anterior. En definitiva, hay algunos otros conceptos de escasa consideración, está propuesta la actualización de tarifas que como acabo de explicarles, en algunos casos baja, en otros sube, en otros se mantiene, prima el ahorro, castiga el derroche, y supone un aumento de la recaudación de entorno a 2,127.000 euros, es exactamente la proyección que se hace, que es el déficit de explotación que aún hoy tiene la proyección y distribución de agua de abasto. El mayor número de usuarios está en los tramos primero y segundo, donde se mantiene el precio tal cual, y se sube un 5% en el segundo, y a todos ellos una cuota de mantenimiento de 2 euros, que a los primeros le supone una rebaja y a los segundos de 2 euros más. Las corporaciones deben hacer un esfuerzo mayor por ponerse al DIVA con INALSA, porque salvo algún ayuntamiento que sí que está al DIVA, hay otros que no lo están. Este es un déficit histórico de INALSA, y ocurre, como me gusta decir, que probablemente los ayuntamientos están en el peor momento histórico para corregir ese déficit, pero tendrán que ponerse al DIVA antes o después, porque están entre los deudores de INALSA y figuran en su contabilidad y en sus balances. De acuerdo con la ley y con alguna sentencia que ya ha habido, el precio del agua en lugar de tarifas deben ser tasas, esto es un tema jurídicamente complejo de explicar, y las tasas las debe aplicar, además de ser el competente para establecerlas el consorcio y no INALSA, eso siempre fue así, incluso cuando eran tarifas y las cobraba INALSA, las debe cobrar el consorcio y no una sociedad anónima. Distinto es que efectivamente el consorcio tiene que transferir a INALSA los recursos suficientes para atender a los costes por esa encomienda que como ente instrumental tiene para producir y distribuir agua, pero sí supone un traspaso de responsabilidades y también de control, de control directo del consorcio sobre la gestión de esos ingresos y la transferencia de recursos a INALSA. No lo preveemos que hayan cortes en principio, al menos ellos no lo prevean, no lo preveemos que los cortes se produjeron unos picos de ocupación similares a los que va a haber en verano, pero hubo algunos problemas en ese momento, sí, de paralización de plantas por algunas medidas que se habían adoptado de ahorro energético. La tubería de FEME UGA, la del sur, ya está funcionando, los vecinos tienen agua clara en su casa, quiero creer, y además ya está funcionando un nuevo módulo en el sur que ha añadido, inyectado a la red, 3.500 metros cúbicos diarios adicionales, con lo cual la situación ya en este momento es mejor que la anterior.